Hola, en este video les voy a mostrar cómo hacer un patrón diferente. Espero que les guste. Los hilos van a ir en esta orden desde el principio. Ya empezamos. Pero esta vez no voy a hablar, a ver si me entienden mejor. No, 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 no. 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 No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias.